¡Gol! ¡Gol de mi país! ¡Gol de Rica! ¡Gol de Rica! ¡Gol de Rica! ¡Gol de mi país! ¡Gol de mi país! ¡Juro Galera en el universo! ¡Gracias! ¡Gracias! Cambiando un remate que no sale bien por parte de Costa Rica El balón que le queda suelto a él Y termina sentenciando Muchos no pudieron En este momento muchos están diciendo ¡Eh! ¡Eh! ¡Se los dije! ¡Se los dije! ¡Ahí está de nuevo Costa Rica! ¡Tiene ahí Domínez! ¡Ataca a Costa Rica! ¡No! ¡Cuándo iba el Samurai a sentenciar el segundo! ¡El arquero Tomán! ¡Se anticipa! ¡Memo! ¡Se coló la pelota! Bueno, en un encuentro sin archivo, sin expediente Todo sucede por primera vez Y es la primera vez también para Ariel Rodríguez En este escenario A uno le parece que así son los nueve naturales Los Ariel en ese duelo particular que tiene contra él Delanco Daniel Sí, para quitarse un poco el estrés realmente Esa anotación, ese gol a Cáceres en la selección de Costa Rica Luego de todas las críticas ante Canadá Y también ante la selección de Honduras En los últimos dos juegos de Ariel Rodríguez Con la selección de Costa Rica El promedio, dos anotaciones En el comentario Draco Delanco Busca Brian Luis Domina el campo Abre por derecha para David Lamira En la salvación, perdón, la pica arriba para Ureña Va a ir Marco Aquí van tres contadores Ureña, Sierra Rodrí Ureña Valaria Justo para Rodríguez ¡ EURE çocuğa J. pois se dan de la mañana! ¡Valaria, indupom claro! вариas... ¡Volaria, indupom entran de salas, disminuyó ya! ¡Gol! 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 Desde que arranca la jugada, Harry, tenía los trazos de que podía finalizar en algo importante, algo importante como el gol al Capseltzer, y el gol viene precisamente de la banca, del cambio de futbolista a taller de servicio Beinza. Los dos ingresaron de variante hace pocos minutos, tanto Marco Ureña, ojo que puede venir el tercero. ¡Ureño para gol, viene a tira! ¡A punto del arquero de Chico, bien! ¡Y le quitó! En el segundo tiempo le ha costado de más ante una selección que es limitada con la pelota, y da la impresión, Alex, que ya para este cierre está totalmente desarmada en zona defensiva. ¡Gol! 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 ¡Miren! ¡Solta a la presencia! ¡Miren el grupo! ¡Miren un saludo! ¡Que fue el grupo que agrega a la presencia! ¡Se dispara por la defensa del equipo que va a ganar la presencia! ¡Geltsin que pinta la espalda de los aguerros! ¡Había perdonado veces Marcureña! ¡David Ramírez ahora sí recibe el pase! ¡No perdona, mira el portero! ¡Y arriba y cayó el tercero! ¡Costa Rica! ¡Es, es, es, es! ¡Guayana, princesa! ¡10 minutos! ¡Extra el galáctico! ¡Comentario! ¡Fray con el alto! El fondo físico le pasa factura al equipo de Guayana Arriesgaron en el arranque de la segunda parte Durante gran trecho de la misma Controlaron el partido Sumaron hombres Se da la ejecución Creo que le termina pasando factura Otro aspecto a resaltar por parte del cuerpo técnico Es que las variantes le funcionaron Se analiza que lo que vino a dar David Guzmán Lo que vino a dar Wallace Y lo que termina por dar Marcureña El equipo de Guayana en zona defensiva se termina desplomando Y a base de toque con velocidad Costa Rica abrió los espacios Memo Sentenció el tercero Lo pudo haber hecho antes el mismo Marcureña Todavía faltan unos minutos Donde podríamos incluso aspirar a otro Dolan Cacelcer más En el comentario Traigo del alto Sí, bueno, realmente de rodillas